Yo creo que vamos a tener la mejor cobertura ¿Necesitas algo? No, estoy bien. Bueno, aquí hay un par de cajas. Enciende todos los cobrones estos. Estos dos tienen que subirnos, creo yo. Coches de la izquierda hacia las casas. Hacia nosotros. Y me atropella, tío. Se banca y me mata. Hostia, si me puedes... Hostia, que está hecho reventarse. ¡Cállate un poco! Aquí, 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 aquí. Empaque, empaque, empaque.